Antes se dice, el sol matiza y así la tarde se hace rojiza Yo no imaginé que así mi vida sería Tras unidad, más no sé cuál, nada quisiera tener Qué gran secreto guarda la vida, que nos anima o que nos motiva Insatisfecho va por el mundo y sé Que alguien me diga, qué rumbo siga Monotonía hay cada día Una ilusión, pues no quisiera creer Insatisfecho va por el mundo y sé Gracias por ver el video